curiosidades y más presenta adana paola la acusó eliazar gómez de ser posesiva caprichosa e hipócrita pues todo parece indicar que no solamente selena gómez y justin bieber son los únicos famosos que han inspirado y los virales de twitter por la famosa relación tóxica que mantuvieron en redes sociales circula un hilo en donde se expone la relación que tuvieron dana paola y eliazar gómez la cual estuvo marcada por altibajos problemas y peleas ambos actores y cantantes se encuentran envueltos en una gran polémica ya que ambos han lanzado temas con los que parecen enviarse fuertes indirectas la protagonista de élite de 24 años estrenó recientemente el tema sodio que goza de gran éxito y en el cual habla sobre un ex novio que le engañaba ya que realmente le gustaban los hombres por su parte el cantante eliazar gómez quien actualmente es conocido por el nombre artístico de la y estrenó su tema no me puede olvidar el cual aumentó la controversia ya que en las letras el artista de 33 años habla sobre una chica de la cual él fue su primer amor y que ella aún no puede dejar de pensar en él esto generó especulaciones de que ambos se mandan indirectas sobre la relación que tuvieron hace algún tiempo en redes sociales se popularizó un hilo donde se habla sobre la relación tóxica que los artistas mantuvieron desde el 2010 los actores se conocieron durante el rodaje de la telenovela atrévete a soñar de la cual fueron los protagonistas desde esa época surgieron rumores de que ambos escapaban y que mantendrían un romance escondidas pese a la diferencia de edad en el 2010 las fotografías en las que aparecían juntos confirmaron que había algo más que una amistad entre ellos pese a que intentaron ocultarlo el romance de las dos estrellas juveniles fue muy popular y mediático en aquel entonces aunque el actor trató de desmentirlo diciendo que era foto montajes debido a la edad de dana paola pese a todo continuaron filtrándose fotos y hasta vídeos aunque el actor negaba su romance públicamente y supuestamente eso provocó problemas en su relación en el 2013 dana paola protagonizó un emblemático musical y fue durante una de las presentaciones cuando los actores se dejaron ver juntos como una pareja feliz sin embargo se rumora que el actor sentía mucho celos y creía que la actriz le era infiel con uno de sus compañeros del musical de hecho la pareja fue captada en una fuerte discusión tras salir de un cine donde hubo insultos de por medio a mediados del 2015 terminaron su relación una fuente cercana a dana paola señaló que la ruptura no fue causada por una infidelidad sino que habría sido por maltrato físico de eleazar gómez hacia dana paola tras terminar el actor la acusó de ser posesiva caprichosa e hipócrita a su vez la actriz lo acusó de ser violento y extremadamente celoso además de que la manipuló para rechazar varias telenovelas ahora con sus nuevas canciones los famosos parecen haber despertado viejas rencillas personales eleazar gómez protagoniza el vídeo musical de su nuevo tema con una joven muy parecida a dana paola e hizo referencia a su éxito oye pablo por su parte dana paola en su nuevo tema habla sobre un romance que tuvo con un hombre que resultó ser gay eleazar gómez ha sido puesto en entredicho ya que se dice que tendría un romance secreto con ian garcía uno de los guapayazos y tú qué opinas de esta relación tóxica entre dana paola y eleazar gómez déjanoslo saber en los comentarios si fue de tu agrado este vídeo dale me gusta compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal enviamos saludos a quienes comentaron el vídeo soy carla hasta la próxima